Cada vez que intento expresar Lo que mi corazón te quiere hoy decir Las palabras nunca llegan a dictar Lo que yo siento por ti Te amo Dios Y tú lo sabes Y si tú sanaste mi corazón Que estaba herido en mil pedazos se quebró Pero tu amor me alcanzó Gracias a ti hoy vivo yo te amo Dios Y tú lo sabes Y no me alcanzan las palabras Para decirte lo que hay dentro de mí Es que tu amor me alcanzó Gracias a ti hoy vivo yo Que te amo Dios Cada vez que intento expresar Lo que mi corazón te quiere hoy decir Las palabras nunca llegan a dictar Lo que yo siento por ti Te amo Dios Te amo Dios Y tú lo sabes Si tú sanaste mi corazón Que estaba herido en mil pedazos se quebró Pero tu amor me alcanzó Gracias a ti hoy vivo yo Gracias a ti hoy vivo yo Gracias a ti hoy vivo yo Te amo Dios Y tú lo sabes Y no me alcanzan las palabras Para decirte lo que hay dentro de mí Es que tu amor me alcanzó Gracias a ti hoy vivo yo Te amo Dios Te amo Dios Como podré negar Si eres todo para mí Eres mi vida Eres mi mundo Y contigo yo soy feliz Debo reconocer Que solo en ti está mi amor Y solo a ti yo me he entregado mi corazón ¿Cómo podré hacer Para vivir sin ti? Si tú sabes que yo te llevo Estoy dentro de mí ¿Cómo podré ocultar Este inmenso amor? Día a día Alimentas todo en mi interior Es mi destino Estar junto a ti Música ¿Cómo podré negar Si eres todo para mí? Si eres todo para mí Eres mi vida Eres mi mundo Y contigo yo soy feliz Debo reconocer Que solo en ti está mi amor Que solo a ti yo he entregado mi corazón ¿Cómo podré hacer Para vivir sin ti? Si tú sabes que yo te llevo Si tú sabes que yo te llevo Estoy dentro de mí Si tú sabes que yo te llevo ¿Cómo podré ocultar Este inmenso amor? Día a día Alimentas todo en mi interior Mi destino ¿Cómo podré hacer Para vivir sin ti? ¿Cómo podré hacer Si tú sabes que yo te llevo Muy dentro de mí ¿Cómo podré ocultar Este inmenso amor? Este inmenso amor Día a día Alimentas todo en mi interior Mi destino Estar junto a ti Estar junto a ti Busco en tus ojos Tu sinceridad Que traiga esperanza En mi soledad Es tan difícil Volver a confiar Pero te amo No lo puedo negar Quiero creerte Y volver a empezar Sin los mismos temores Que me hagan dudar Sentir nuevamente Que existe el amor Respirar en el aire Una nueva ilusión Muéstrame Que tu amor Es el cielo Y la tierra Reflejado en los dos Esta vez El perdón Como un éter divino Será el agua Que riega una flor Para todos los hermanos De Salta y Jujuy Corrientes y Formosa Corrientes y Formosa Cierto temor De volver a sufrir Ecos que pasan Sin vueltas en mi Prefiero aferrarme Al amor que sufrí Cuando en tus brazos Logre revivir Quiero creerte Quiero creerte Y volver a empezar Sin los mismos temores Que me hagan dudar Sentir nuevamente Que existe el amor Respirar en el aire Una nueva ilusión Muéstrame Que tu amor Es el cielo Y la tierra Reflejado en los dos Esta vez Es el perdón Como un éter divino Será el agua Que riega una flor Y muéstrame Que tu amor Es el cielo Y la tierra Reflejado en los dos Esta vez Esta vez El perdón Como un éter divino Será el agua Que riega una flor Oh Precito mis señores Respira el amor Te has convertido En el aire Impresistible Para yo poder Vivir No puedo imaginar el vivir sin ti No quiero yo pensar mi vida sin tu amor Si tu amor me alcanzó y cada día eres para mí una necesidad Te necesito mi Señor, eres mi amor Te has convertido en el aire imprescindible para yo poder vivir Te necesito mi Señor y de tu espíritu Te has convertido en el agua que solo puede saciar mi corazón Eres tú No puedo imaginar el vivir sin ti No quiero yo pensar mi vida sin tu amor Si tu amor me alcanzó y cada día eres para mí una necesidad Te necesito mi Señor, eres mi amor Te has convertido en el aire imprescindible para yo poder vivir Te necesito mi Señor y de tu espíritu Te has convertido en el agua que solo puede saciar mi corazón Te necesito mi Señor, eres mi amor Te necesito mi Señor, eres mi amor Te has convertido en el aire imprescindible para yo poder vivir Eres tú Te necesito mi Señor, eres mi amor Te necesito mi Señor, eres mi amor Y cuando de mí me sienta, allí salen las puertas para ti Vengo a humillarme, perdóname otra vez, toma mi corazón, haz lo que tienes que hacer Lípiame el corazón, hazme brillante como el sol, para hacer luz a un mundo esclavo y ayudar a la humanidad Cuando siento desmayar, en tus brazos me cargarán, me limpiará mi raíz y luego me dirá Ya no llores por favor, el pasado se olvidó, y cuando de mí te sientas, allí salen las puertas para ti Cuando siento desmayar, en tus brazos me cargarán, me limpiará mi raíz y luego me dirá Ya no llores por favor, el pasado se olvidó, y cuando de mí te sientas, allí salen las puertas para ti Oh, para ti Música Música Quiero más de ti Señor, y menos de mí Música Lo que quiero es vivir muriendo a mí mismo Música Quiero más de ti Señor, y menos de mí Música Lo que quiero es vivir muriendo a mí mismo Música Entregar mi vida, santidad y amor Amorándote Señor Música 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 Y para todos mis hermanos de Uruguay, Chile y Paraguay Música 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 Adorándote Señor, junto a ti, entregar mi vida en santidad y amor Adorándote Señor, quiero más de ti Señor y menos de mí Sin ti no hay razón ni motivos para continuar No tendría sentido mi vida sin tu forma de amar Se apagaría la luz de mi vida y perdería mi rumbo Sin escuchar tu voz, sin escucharte hablar Sin ti mi vida tan solo sería un barco sin timor Y las olas me arrastrarían a un mundo de dolor Y todo esto pasaría si no estuvieras conmigo Tú eres mi fuerza Señor, te necesito Sin ti mi vida sería un desierto, un desierto más Ya no tendría sentido mi vida sin tu forma de amar Y la mayor compañía sería el dolor Que acabaría con mi vida si no estuviera tu amor Si no estuvieras conmigo No tendría sentido mi vida sin tu forma de amar Sin ti mi vida tan solo sería un barco sin timor Y las olas me arrastrarían a un mundo de dolor Y todo esto pasaría si no estuvieras conmigo Tú eres mi fuerza Señor, te necesito Sin ti mi vida sería un desierto, un desierto más Ya no tendría sentido mi vida sin tu forma de amar Ya no tendría sentido mi vida sin tu forma de amar Y la mayor compañía sería el dolor Que acabaría con mi vida si no estuviera tu amor Sin ti mi vida sin ti mi vida sin ti mi vida sin tu forma de amar Y la mayor compañía sería el dolor Que acabaría con mi vida sin tu forma de amar Si no estuviera tu amor Si he fallado no lo puedo negar Mi corazón está dolido Me he dado cuenta que sin ti ya no puedo vivir Me hace falta tu amor Me hace falta tu amor Eres la luz que ilumina mi vida Eres el aire que respiro Sin ti mis días son como un cielo y sol Como la noche sin enlegar No puedo vivir sin ti mi Dios Me hace falta tu amor Me hace falta tu amor Me hace falta tu amor Y sin ti no sé quién soy No encuentro razón para seguir esta vida sin ti Te necesito mi Señor Te necesito por favor No me dejes morir Eres tú la razón Por la cual hoy vivo yo Te necesito mi Señor Te necesito por favor No me dejes morir Necesito tu perdón Y sin ti Yo sé que nada soy No me dejes morir 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 ¡Gracias! Sé que he fallado, no lo puedo negar Mi corazón está dolido Me he dado cuenta que sin ti ya no puedo vivir Me hace falta tu amor Tú eres tú la luz que ilumina mi vida Y es el aire que despido Sin ti mis días son como un cielo y el sol Como la noche sin entregar No puedo vivir sin ti mi Dios Me hace falta tu amor Me hace falta tu calor Y si en ti no sé quién soy No encuentro razón para seguir esta vida sin ti Necesito mi Señor Te necesito por favor no me dejes morir Eres tú la razón por la cual hoy vivo yo Te necesito mi Señor Te necesito por favor no me dejes morir Necesito tu perdón Te necesito por favor no me dejes morir Y sin ti yo sé que nada soy Yo sé que nada soy Yo sé que nada soy Te necesito por favor no me dejes morir Te necesito por favor no me dejes morir Te necesito por favor no me dejes morir ¡Gracias! ¡Gracias! A mí me dejarás Solo sé que pase lo que pasa en mi camino Siempre a mi lado besarás Convencí que todo ha sido un pato con mi cabeza Por no entender lo que harías por mí Hoy que estoy segura entre tus brazos Ya no puedo, ya no quiero estar sin ti Porque en mí todo es distinto Desde que estás cautivando sin tu vida De una manera especial Que pudiera recibir a tu inmenso amor Y que cautiva por tu vida Ah, el corazón Te amo en las fuerzas El corazón A pesar de mis errores Yo te amo mi señor No podría alejar Estante de tu amor Te necesito aquí conmigo Te necesito mi Dios También sé que todo ha sido un pato con mi cabeza Lo que harías por mí Hoy que estoy segura entre tus brazos Ya no puedo, ya no quiero estar sin ti Porque en mí todo es distinto Desde que estás Cultivando sin tu vida De una manera especial De una manera especial Que pudiera recibir a tu inmenso amor Que cautiva por tu inmenso amor Al corazón Te amo en las fuerzas Al corazón A pesar de mis errores Yo te amo mi señor No podría alejar Estante de tu inmenso amor Te necesito aquí conmigo Te necesito mi Dios Te necesito mi Dios Te necesito mi Dios Yo te necesito mi Dios ¡Suscríbete!